Bueno, la pasamos bárbaro, la verdad, un proyecto extraordinario. Aquí para Bahía Blanca es, creo que de la dimensión de la creación de la Universidad Nacional del Sur, de la dimensión olímpica que tiene Pepe Sánchez y de todo un equipo de trabajo que realmente lo único que uno puede decir es felicitaciones porque es un proyecto que va a ser mucha más reconocida a Bahía Blanca. Bueno, hemos pasado un momento impresionante, me voy muy sorprendido, gratamente sorprendido de lo que este proyecto significa. Muy bien pensado, con mucha estrategia y que por suerte somos habitantes de esta ciudad y lo vamos a poder aprovechar no solamente esta generación sino las que vienen. Así que me voy gratamente sorprendido y mis más sinceras felicitaciones para todos los que organizaron esto y tuvieron algún granito de anera en el mismo. Bueno, desde el momento que Pepe y Seba nos convocan para formar parte del proyecto ya nos empezamos a sentir un poco orgullosos y sin duda que nos pusimos literalmente la camiseta y hoy verlo materializado, hoy ver todo lo que se avanzó en estos días y todo lo que está dejando y va a dejar para la ciudad, nos llena de eso. De recontra orgullo, acá estamos, hoy lo estamos disfrutando y sin dudas que va a ser el principio de muchos logros más.